Los manifestantes atacan con piedras a los soldados en la ciudad libanesa de Trípoli, que respondieron disparando balas de goma. Esto a medida que grupos de personas en varias ciudades desahogaban su furia por la creciente inflación y una devaluación sin precedentes de su moneda. Líbano ha visto perder más de la mitad del valor de su moneda desde octubre, y el gobierno incumplió por primera vez pagar su deuda pública en marzo. Hemos llegado a una etapa en la que la gente no puede soportarlo más. La pobreza creará situaciones como esta mientras tengamos líderes que no se preocupen por la gente, cada uno sentado en su propia casa. Alrededor del 45% de la población vive actualmente por debajo del umbral de pobreza. La pandemia y las medidas para combatirla han empeorado aún más la situación, llevando la economía a un punto muerto después de que las autoridades cerraron tiendas no esenciales. El gobernador del Banco Central ha sido acusado de no evitar que la libra libanesa caiga a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Culpa a la reciente crisis política del país, en la cual las protestas masivas destronaron al gobierno anterior en octubre. Las promesas no se volvieron realidad por razones políticas debido a la falta de gobierno, de presidente o incluso de un parlamento en funcionamiento. No sé si hubo una voluntad real para las reformas, pero el Banco Central siempre las ha pedido. Este jueves, después de tres noches de protestas, el gobierno finalizó su plan de reforma económica destinado a reestructurar la deuda del país. ¡Suscríbete al canal!